El establecimiento Mancora Beach Bungalows ofrece alojamientos, una piscina al aire libre y un restaurante en Mancora. Dispone de conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Mancora Beach Bungalows tienen ventilador, baño privado, televisión portable y zona de comedor al aire libre. Todas las habitaciones cuentan con balcón y vistas al mar y la piscina. El desayuno es gratis. El Mancora Beach Bungalows dispone de playa privada, sala de juegos y mostrador de información turística. Tiene aparcamiento gratuito. El Mancora Beach Bungalows está a una hora y media en coche del aeropuerto Capitán FAP Pedro Canga Rodríguez. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. El Mancora Beach Bungalows